Fuimos a un duelo. Mi vecina Pili, otra vecinita del segundo y yo. Y claro, cuando bajamos a las tres de la mañana, pues vi dos hubi morbi de las que son hospitales dentro del coche. Sí, ese era el 61. Eso. Bueno, yo como no soy de número, no sé si era el 61 o el 94. La última. La última. Vimos dos. ¡Calla! Vimos la última. Y ahora, mira, nos descompones. Te descompones, ¿no, hija? Después que dejamos desde arriba a los pobres. ¡Ay, un accidente! Ya te acuerdas tú, los coches, las motos. Y mira, vemos a esa mujer en la camilla. Y yo la vimos remangar. Remangar hasta aquí. Y yo dije, qué raro. Porque cuando se mata a la gente, le ponen el plástico con la cremillera. Claro. ¡Mira! ¡Cucha! Y yo, ¡uy, por la mujer tan linda! Y toda mi vecina Pili, ¡uy, la pobre! ¿La de Miami? Otra. Ah, otra. Yo soy amiga de todo el mundo, otra. La otra era la de Miami, la otra era la de Kagami. ¡Ay! Mira, Irma. Claro, las dos. Respeta a la de Miami, que tiene estudio. Respeta a la que tiene estudio, ¿eh? Se sabe el catón entero. Mira. Y ahora vimos a esa mujer, porque ahora nosotros, pobrecita, enterarte si lo conocemos, si no lo conocemos. ¡Ay, Pili! Y digo yo, pero Pili, ¿qué remangaba, no, hija? Porque es una disfruta, si le ha matado un coche o algo, va a poder ver tapado. Claro. Que remangaba, y dice, ¡Ay, es verdad que vamos a remangar! Digo, vaya por Dios. Y cuando estamos intentando, de vez quién era, ¿eh? Digo, ya está, como la fábrica del tabaco está enfrente, que se ha matado la fábrica del tabaco. Claro. Así la mujer estaba remangada de tabaco. Claro. ¡Ay, pobrecita, quién será! Y cuando estamos con toda la pena, será que es así, coge la sábana y se tapa, Irma. Y vosotros, ¿no está remangada? Es que está dispuesta a todo, a coger la sábana y todo. ¿Qué pasa, chiquillo? Y dice, ¿qué está al lado? ¿Qué le va a pasar, señora? Que va mala. Digo, ¡Ay, no está muerta! Digo, señora, ella tiene un doliente arriba, le entra una tipolimia, y se ha caído el cuerpo. ¡Una lipotimia! Si tú vienes, las tres corre por la fábrica del tabaco. Nosotros las matamos, las remangamos, la pobre mujer, pobrecita, vamos, que está mal. Y la pobre solo con una lipotimia, ¿eso es? Una tipolimia que le había dado a esta mayor doliente arriba y corríamos las tres que nos daban para traer el culo. Que nos daban para traer el culo. Pero tú, ¿por qué sabes todas esas cosas? Lo sé, porque me lo contó la muerta. Claro, que no estaba muerta. Y no estaba muerta. Que estaba aquí, viejo. Que no estaba muerta. Que estaba aquí.